Esta noche serás mío, guitarrero Guitarrero, guitarrero Come and let me feel el ritmo de mi cuerpo Guitarrero, guitarrero Come and kiss me, sé tú mi chica, te quiero Esta noche, vamos a bailar Claradín, claradín Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marsa, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Guitarrero, guitarrero I can give you all, you one for me muero Guitarrero, guitarrero Come and touch me, feel my heart, yo te deseo Esta noche, vamos a bailar Marcha, marcha, queremos marchar, marcha Marcha, marcha, queremos marchar, marcha Marcha, marcha, queremos marchar, marcha Esta noche serás mío, guitarrero 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 Guarasea Like un mal bajo del cielo Guitarrero Guitarrero Tecni tú, la lunacito, yo no puedo Esta noche Vamos a bailar 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 Marcha, marcha, queremos marchar, marcha Queremos marchar, marcha, 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 queremos marcha, 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 march Gracias.